Escúchame 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 Y ha sentado ahora mismo por la fe Si tienes dudas, el después de la señalará Venga conmigo de este mundo y sígueme Seguí a ser un tecido de Dios Es el tecido de fe en el corazón Y aunque todos me digan Por eso no es verdad Yo no siento alegría Ahora es mucho más Si paz como un río Inunda mi ser O pruebas azotan mi fe No importa mi suerte Seguro estaré Pues mi alma está en paz Con mi Dios Tengo paz Tengo paz Tengo paz Con mi Dios Con mi Dios Tengo paz Tengo paz Con mi Dios Mi mal ha ocultado Su rostro de mí Mas Cristo clavólo en la cruz Perdón 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 Alcancé Su amor Me salvó Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy mi alma Señor Señor Apresura El día final Las nubes partir Las nubes partirse veré Vendrá el Señor La trompeta oiré Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy mi alma Está en paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Con mi Dios Con mi Dios Tengo paz Tengo paz Con mi Dios Con mi Dios Con mi Dios Con mi Dios Dios nos envió A Jesucristo Vino a sufrir Para salvar Vino a morir Pagó mi deuda Y aunque murió Su tumba Ya vacía está Él vive hoy Vivirá mañana Confío en Él No temeré Pronto veré Pronto veré A mi Maestro Y ahora espero Me dará La eternidad Y algún día Y algún día Con los santos Alabaremos A Jesús Y al mar de vidrio Y al mar de vidrio Llegaremos Llegaremos Veré Sus manos Y sus pies Heridos por mí Él vive hoy Vivirá Mañana confío Confío en Él No temeré No temeré Pronto veré Pronto veré A mi Maestro Y ahora espero Me dará La eternidad Vivirá Él vive Él vive Él vive Hoy Vivirá Julio Mañana Jesús Celso El Dios Muestro, y ahora espero me dará la eternidad, y ahora espero me dará la eternidad. Un día orando, le dije a mi Señor, Tú el alfarero, y yo el barro soy. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza, en la tempestad. Y quiero que aprendas, también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una sonrisa, en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza, en la tempestad. Y quiero que aprendas, también a perdonar. Y quiero que aprendas, también a perdonar. Es muy antiguo, es un coro muy viejo. Conocerle a Él, es cuanto necesito conocer. Comprender. Comprender es su amor, es cuanto necesito comprender. Y tener poder al vivir. Hay mucha gente buena en este mundo, que vela ser feliz de alguna forma. Espera aminorar el sufrimiento. Espera aminorar el sufrimiento. Servir a quien precisa de atención. Mas como podemos amar a otros, si aún no sabemos amar a Dios. Y como amaremos a quien nos ama, si no lo conocemos en la cruz. Conocerle a Él, es cuanto necesito conocer. Comprender. Comprender es su amor, es cuanto necesito comprender. Comprender. Y tener poder al vivir. Conocerle a Él, es todo conocerle a Él, es todo conocerle, es amarle y servirle para siempre. Conocerle a Él, es todo conocerle a Él, es todo conocerle a Él. Conocerle a Él, es todo conocerle a Él, es todo conocerle a Él. Sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. Alma tan perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá en la gloria, tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano. Puede impartirle plena salvación. Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Hoy Mírame Cuando estoy solo Cuando vaya a caer Cuando todo está en silencio Mírame y recuérdame Mírame cuando amanezca Antes que comience a llover Protégeme y sé mi amigo Mi escudo, oh Dios bendito Ayúdame a ser tu voluntad Cambia hoy Mi corazón Perdóname y ayúdame a quererte más Ven a mí todas las noches Cuando llorando estoy Recuérdame que soy valioso Recuérdame que estás conmigo Dime hoy cuánto me amas Dime que moriste por mí Anhelo sentir tu mano Yo quiero vivir contigo Ayúdame a ser tu voluntad Cambia hoy Mi corazón Perdóname y ayúdame a quererte más 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 Llego al ave a tu monte Alma abrumada del mar Allí Jesús, clara fuente Lava tu lepra mortal Oye del mar, pregozoso Dame tu ser temeroso Cristo te ofrece reposo Oh alma abrumada del mar Oh alma abrumada del mar Solo las niñas Quiere el maestro salvarme Luchando me juzgarás No vete nunca dejarte Defensa fiel deseará Ven pues al día volando No andes más lucirando Y que detengas llorando Tus males Jesús Llorarán Tus males Jesús Quintana Quintana Con sin igual amor Cristo me ama Su dulce paz En mi alma derrama Y por salvarme Su vida Dios Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cuán pura es su amistad Cuán pura es su amistad Por las edades durará Y por la eternidad Por mis pecados fui condenado Mas hoy por Cristo soy perdonado Del hondo abismo Del hondo abismo Me levantó Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cuán pura es su amistad Cuán pura es su amistad Por las edades durará Y por la eternidad Mi corazón palpita de gozo Cristo es de Dios El dan más precioso Por redimirme Su sangre de gozo Su sangre de gozo Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cuán pura es su amistad Por las edades durará Por las edades durará Y por la eternidad Por las edades durará ¡Gracias!